Bueno, Lucas, qué eliminatoria con sufrimiento como corresponde a estos partidos, ¿no? Sí, sabíamos que jugábamos con un gran rival. Tuvimos para definirlo, para hacer una ventaja mayor en casa, no lo hicimos. Hoy la verdad que llegamos con algunos jugadores un poco tocados. Y bueno, y lo aguantamos bien hasta el final. Tuvimos una con el tanque ahí, cuando estábamos un acero que capaz que podíamos haberlo definido. Pero bueno, el fútbol y River es un gran rival. ¿Cómo viste la jugada si la viste la de la polémica, digo? No, yo creo que lo que pasa siempre. Lo dije con los árbitros. Tienen herramientas, no las usan. A nosotros convocan a la liga local. A la pelota con un centro y no nos cobran, ni siquiera lo van a recibir. Por eso yo te digo siempre. Lamentablemente con estas herramientas nuevas, los futbolistas pierden un poco de protagonismo porque dependemos mucho de ellos. Pero muchas veces no tocaba en contra. Así que, nada. Y bueno, ese cobro sirvió para que pase. La última, si tomamos la eliminatoria, los cinco minutos pasa bien Vélez. Sí, yo creo que allá fuimos superior y acá River tuvo una chance clara de gol. Pero creo que nosotros erramos 4 o 5 mano a mano que en otro momento no lo derramo. Y bueno, nos tocó errarlo. Así que, nada. Creo que fuimos justos vencedores. Gracias, Lucas. Hasta luego. Hasta luego. Vale.